Y es que quienes ingresan ilegalmente a los Estados Unidos enfrentan muchas dificultades que de hecho inician durante su travesía. Sin embargo, en la ciudad de Santuario, a pesar de que las autoridades no motivan la llegada de inmigrantes ilegales, su trato hacia ellos es menos discriminatorio que en otros lugares. Tenemos el gusto de establecer contacto vía Skype con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York, con quien conversaremos del tema. ¿Qué tal Celia? Es un gusto saludarte. Muchísimas gracias Alejandro. Celia, estas ciudades pueden tener políticas informales más amigables para los inmigrantes, a pesar de que no sea una ley, ¿es correcto? Así es, básicamente lo que hace es que no obliga a sus autoridades locales a ejercer funciones migratorias, y es algo que explicó durante este fallo que se dio a conocer en este juzgado de San Francisco, donde se aseguraba y donde inclusive el mismo fiscal que presentó la demanda por el área de San Francisco y Santa Ana, que presentaron esta batalla legal a la administración del presidente Donald Trump, no quieren que sus abogados, que sus profesores, que todas las personas que trabajan en las ciudades se conviertan en agentes migratorios, y ahí es donde realmente viene ese punto, clarificando que eso no significa que no vayan a colaborar con la ley y que aquellas personas detenidas, que sean criminales, vayan a ser trasladados al sistema de migración, pero lo que están haciendo es que no van a estar activamente buscando a personas inocentes o por lo menos personas que no han cometido crímenes para tratar de llevarlos al sistema migratorio, y en ese caso se refieren, por ejemplo, a aquellas personas que llaman a las autoridades a denunciar un crimen y se le tiene que preguntar su estatus migratorio para que sean referidas a las autoridades de inmigración, y ahí es donde está la dicotomía que existe en este país frente a esos estados que persiguen constantemente a los inmigrantes indocumentados y aquellas ciudades como la ciudad de Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, donde básicamente la policía quiere establecer una relación más amigable y en la que se puedan mejorar la seguridad en general de estas ciudades utilizando definitivamente la presencia de los inmigrantes. Celia, y este bloqueo ya se aplicaba de manera temporal desde abril, así que aunque ahora el fallo sea permanente, es posible que no percibamos un cambio grande en estos lugares respecto a los inmigrantes y la cooperación de los gobiernos locales con estos servicios federales de inmigración, ¿cierto? Definitivamente, lo que estamos viendo aquí es tratar de obligar al gobierno federal a no reducir fondos que son fundamentales. La ciudad de Nueva York y el mismo alcalde Di Blasio habían asegurado que iba a ser un problema ya que estos fondos están destinados a mantener la seguridad y la protección, por ejemplo, para la unidad contra terrorismo. Y ahí es donde va el argumento del juez, que estos fondos básicamente no estaban designados para inmigración, sino era que se le estaban quitando fondos federales que estaban designados para otros fines, con la idea de alguna manera, si se le pudiera llamar, así de chantajear a estas ciudades para que cumplieran lo que el presidente quería hacer. Celia, el juez de hecho hizo referencia a las declaraciones de Jeff Session, el fiscal general, quien habló sobre castigar financieramente a estas ciudades, por lo que esta amenaza pudo haber pesado para este fallo definitivo, estas declaraciones que dio durante campaña electoral y hace algunos meses, de hecho. Así es, de hecho, estos argumentos, las declaraciones en Twitter del mismo presidente Donald Trump, los argumentos del mismo Jeff Sessions y miembros de la administración e inclusive de la portavoz del gobierno del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, sirvieron como balance y prueba por parte del juez para determinar que esta era una intención que estaba basada básicamente para presionar, utilizando y cambiando la ley. El juez también aseguró que esta medida estaba violando en la quinta, así como la décima enmienda de la Constitución estadounidense y por lo tanto es que se llevaba a esta conclusión de que debería ser anulada completamente. Es por ello que es mucho más complicado que el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, y la misma administración puedan debatir esto en corte, ya que él estaba citando específicamente una violación constitucional por la cual el presidente no puede pasar. Celia, una de cal y otra de arena, porque este fallo coincide con el anuncio de la suspensión de estatus de protección temporal en Estados Unidos para los haitianos. Así es, esto es algo que se venía debatiendo, la administración no había dado una indicación de que podría estar pensando en hacer una extensión, sin embargo aquellos legisladores republicanos y demócratas que están trabajando con la diáspora de haitianos tenían fe de que esto pudiera suceder, sin embargo la decisión llegó el día de ayer, se les darán 18 meses para salir del país, estamos hablando de 59 mil anti haitianos que han estado siendo protegidos desde el año 2010, quienes para julio del 2019 tendrán que salir, esto también aplica para los nicaragüenses, quienes hacen parte de un pequeño grupo que ha estado en los Estados Unidos y podría replicarse en el caso de los salvadoreños y hondureños, donde sería un número mucho más grande. Esto definitivamente muestra que la administración del presidente Donald Trump se está moviendo a acabar este tipo de protecciones temporales, sin embargo existe una esperanza para estos miembros de la comunidad ahora estadounidense que vienen de estos países y es el posible esfuerzo desde el Senado y el Congreso para establecer una medida legislativa que pueda regularizar su estado en los Estados Unidos, pero por ahora simplemente significa que estas comunidades se deben preparar para su regreso a sus países de origen. Por último Celia, estás en Nueva York, así que aprovecho para saber si estás al tanto de reacciones ante la renuncia del presidente Robert Mugabe en Zimbabue. Definitivamente el Consejo de Seguridad de Hechos se está reuniendo esta mañana, se hicieron preguntas y esto fue tan solo minutos antes de que se anunciara la renuncia por parte de Mugabe. Sabemos que muchos de ellos apoyan este cambio en los Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Estado y su miembro para Asuntos de África indicaron que ellos veían con positivismo una nueva era y esto es básicamente lo que hemos visto por lo menos desde los países miembros. El secretario general de Naciones Unidas se ha mantenido al margen y lo que ha pedido es que haya una transición política democrática con respeto. Lo que vemos definitivamente es la caída de una era que podría darle la posibilidad a esta nación de dar un nuevo inicio mucho más democrático, sin embargo todavía existe nerviosismo por parte de muchos líderes internacionales acerca de lo que pueda suceder en la manera en que esto se dio, ya que Mugabe llevaba 37 años con el apoyo militar, sin embargo lo sucedido en las últimas semanas en especial, la remoción del vicepresidente y las intenciones de su esposa de ser su sucesora es básicamente lo que llevaría o hubiera llevado a los militares a tomar esta decisión. Hay que esperar y ver cómo se da la transición, pero realmente ha sido tomado como algo positivo debido a que se hizo una renuncia a que el gobierno estaba tratando de hacer un proceso de sacarlo legalmente por parte del Parlamento. Es momento de despedirnos, como siempre un gusto tener tu participación, hasta la próxima. Muchísimas gracias Alejandro. Concluimos este bloque informativo, hay una breve pausa y volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!